¡Vamos a la 11! ¡Vamos a la 11! CANGREJO NEGRO El director de historias de Loop de Amazon Prime nos deja en Netflix una película posapocalíptica basada en la novela de J.K.R. Borg, donde la mayoría de los seres humanos han perecido gracias a un invierno infernal. Esto lleva a los únicos supervivientes a tener que tomar medidas extremas para salvar sus vidas y las de sus seres queridos. Esta es una historia en la que el fin del mundo se da por el caos climático, pero también hay guerra, una misión secreta y un misterio por resolver. Lucy Thriller de acción que indaga en lo que podría llegar a ser el ser humano al conseguir usar el 100% de sus recursos cerebrales y tuviera acceso a las partes más ocultas de su mente. Y para verlos tendremos a Lucy, una despreocupada chica a quien se le implanta quirúrgicamente estupefacientes en su cuerpo para servir de mula. Pero el terror se torna en desesperación cuando estos se rompen accidentalmente y la chica libera el 100% de su capacidad cerebral convirtiéndose en una guerrera cuya evolución supera la lógica humana y lo que se viene es venganza. Maravillosa película infravalorada con una historia y suposiciones muy interesantes, hecha para personas muy observadoras y para aquellos que quieran ver entretenimiento al 100%. Alerta Roja Ryan Reynolds, La Roca y Gal Gadot protagonizan esta película llena de acción y comedia. La verdad, no sabía si colocarla en la lista. Pero vamos a ser sinceros, su objetivo de hacernos pasar un buen rato está más que cumplido. Y por si no sabes de qué trata, déjame contarte un poco. Todo comienza cuando la Interpol envía una alerta mundial a unos atracadores profesionales. ¿Y quién va a perseguir a esos atracadores? El agente del FBI, La Roca. A partir de allí, una coincidencia hará que suceda lo impredecible. La Vieja Guardia Película basada en la novela gráfica de Greg Ruka y Leandro Fernández y seguiremos a un grupo de mercenarios que poseen un gran poder. Ellos son inmortales, gracias a eso han defendido al mundo por siglos. Sin embargo, cuando sus habilidades son expuestas durante una misión, se ven obligados a luchar contra quienes buscan replicar su poder y hacerse ricos con ello. La Vieja Guardia presume impresionantes coreografías de combate. Es una película de acción bien dirigida y entretenida. El Proyecto Adam La premisa de esta película comienza con un futuro donde los viajes en el tiempo son posibles. Aquí veremos a un hombre que retrocede varias décadas atrás con la misión de evitar un desastre y para ello tendrá como principal aliado a su versión más joven. El Proyecto Adam es una historia de ciencia ficción con mucho corazón que recuerda a las películas de Ampli de los años 80, recomendada para disfrutar con toda la familia. Triple Frontera En esta película, cinco amigos, todos ex veteranos militares, se reúnen para planificar un asalto a una zona fronteriza poco habitada en Sudamérica. Por primera vez, estos héroes anónimos asumen una peligrosa misión en su propio beneficio y no en el de su país. Pero las cosas se salen de control y tendrán que luchar por sus vidas. Aunque los personajes principales no están del todo desarrollados, las escenas de escape y persecución hacen que dichas fallas pasen a un segundo plano. Misión Rescate Película basada en la novela de Andy Parks Triller Reich es un mercenario que ofrece sus servicios al mercado negro. A él lo contratan para una peligrosa misión, la cual es rescatar al hijo secuestrado del príncipe jefe de la mafia india que se encuentra en prisión. Este está secuestrado por un capo de la mafia tailandesa. Una misión que se preveía suicida se convierte en un desafío casi imposible que le cambiará la vida por siempre a Tyler y el chico. Historia simple pero entretenida, el transcurso de la película es frenética, vas a ver mucha acción además de la excelente actuación de Chris. Muy recomendable. La noche nos persigue Este hombre que no es precisamente una buena persona le perdona la vida a una pequeña durante un exterminio. Entonces intentará dejar atrás su pasado de mala persona pero sus asociados no lo dejarán ir tan fácil. Entonces el tipo tendrá que enfrentar a hordas de letales exterminadores para mantener con vida a su nueva protegida. Si te gustan las artes marciales, esta película es para ti. Veremos impresionantes combates con todo tipo de armas. Es, en resumidas palabras, una muy buena introducción al cine de acción indonesio. La estafa maestra Remake de la película del año 1969 dirigida por Peter Collinson. Esta vez nos vamos a la hermosa ciudad de Venecia donde una banda liderada por este hombre decide llevar a cabo un gran robo planificado inteligentemente por este otro hombre. Todo va relativamente bien hasta que son traicionados por uno de sus miembros. Ahora deberán recuperar el botín por lo que deciden dar un nuevo golpe. Claro que eso supone introducirse en el sistema de control de tráfico de Los Ángeles, manipularlo y crear el mayor atasco de la historia. Personalmente recomiendo esta película para verla como lo que es. Una típica cinta de ladrones en la que reina la acción. Antes de pasar al puesto número 1, aquí te voy a dejar más películas de acción disponibles en Netflix. Kate ¿Quién fue el objetivo? El gran hancho de la Yakuza. ¡Vámonos! 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 ¿Estás instalado? No, no, no. ¿Dónde está? ¿Qué haces ahí? ¿Dónde está? ¿Es un hombre muy bueno? No soy un esposa de rusia. ¡Vámonos! Necesito que hacer esta tarea. No soy ese hombre más. No eres siempre ese hombre, John. No puedo ayudarte. Fuego contra fuego. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí veremos a un hombre experto en el mundo del robo. Él tiene una sola regla. No encariñarse con nada ni con nadie. Bueno, después de una sufrible misión, cae en la mira de un detective bastante brillante. Él y su equipo solo necesitan un robo para retirarse. Por su parte, el detective tiene la misión de detenerlos. Y la pregunta es, ¿quién ganará? ¿Quién es más inteligente? ¿Alpacino o Robert De Niro? El resultado de esta película es un duelo de leyendas en una escena admirada como una de las más grandes cátedras de actuación de todos los tiempos. Ahora ya tú conoces la primera parte de las mejores películas de acción disponibles en Netflix. No me voy sin antes recordarte que en el canal hay muchísimas recomendaciones de películas y series. Así que anda y echa un vistazo. Sin más, yo me despido. Un beso fuerte. Hasta mañana. ¡Gracias!